El error es pensar que las cuestiones de la inseguridad hoy del delito se deben resolver en la urgencia. En la urgencia no tengo duda que el que sale y comete un delito tiene que tener su castigo y el castigo está en el Código Penal. Por eso lo que te decía es la integralidad de la respuesta es una policía que tenga la capacidad y la eficacia de la persecución del delito, la prevención y la persecución. Un poder judicial que tenga la capacidad de esclarecer los delitos y ahí volvemos a tener necesidad, capacidades, recursos y no complicidades. La otra área que es la del servicio penitenciario es clave. Porque hoy mandar a alguien a la cárcel que sale profesionalizado, sale parte de una banda y sabemos hoy la cantidad de delitos que se cometen adentro de las cárceles, ¿qué significa? El servicio penitenciario hoy no sirve, no está en condiciones, no tiene recursos, no tiene capacidades y tiene complicidades. Entonces las respuestas deben ser integrales. No puede ser alguien que crea que porque voy a aumentar las penas y a meter más gente en la cárcel voy a resolver porque el delito se multiplica. Y ya pasó eso además. Y hay otras... ¿Qué? Ya pasó. Se aumentaron las penas en la época de Bloomberg. Pero eso viene pasando desde siempre. Nuestro sistema penal no tiene un problema de que tengamos penas bajas. Y después hay otras cosas que hay que tener en cuenta que lamentablemente no lo están. En este país hace muchísimos años hemos perdido la centralidad que debe tener la educación. La educación es central porque vos... Tenemos por ahí el cuadro de lo que es el promedio de clases que hoy lo queríamos mostrar y nos viene justo. Es terrible. Vos tenés que empezar a sacar las estadísticas. Todo el mundo sabe el bajo porcentaje de chicos, de chicas, que no terminan la escuela. Es altísimo. Pero también tenés que tener en cuenta cómo cambian esos porcentajes en función de la desigualdad dentro del sistema educativo. Porque los de las zonas más pobres, ahí se levanta un 70% el que no termina la escuela en condiciones. En los sectores más altos eso baja al 20 o menos. Lo que quiero decir es que la educación, que en algún momento fue el instrumento, la herramienta de igualdad, de crecimiento, hoy no lo es. Entonces tenés una tasa de abandono escolar altísima, altísima. Porque el chico ya no cree que la escuela es la herramienta para su progreso. ¿Qué pasa con el que abandona la escuela para no trabajar ni estudiar? ¿Cuánto tiempo tarda en entrar al mundo de la droga y del delito? Supongo que poco. Entonces hay que empezar trabajando de tal manera de reformular la escuela para que la escuela pueda retener, atraer, garantizar. Y después vos tenés gestiones de un lado del otro, me voy a lo último, Vidal primero, Kicillof después. Y seguramente ahora escriban funcionarios de un lado del otro y digan, no, pero nosotros logramos. Y vos quedás en eso. Mirá, esto es... Eso, cuando vos mirás los resultados en la educación y en la inseguridad, tenés que empezar a encontrar alguna explicación de por qué nos va como nos va. Si te agrego un dato, cada vez son más chicos los chicos que delinquen y también la entrada de consumo a las drogas. Cada vez estamos bajando. Y relaciona eso con los que abandonaron la escuela. Exactamente. Cuando tomes esa franja, casi todos esos no están yendo a la escuela. Sí, a ver, es un problema muy grave, mismo en Rosario, y lo está empezando a hacer hace rato ya, en el conurbano, los chicos que salen armados ya y cada vez son más chicos. Bueno, el último caso del chico, este fue 15 años. Y son asesinados también. No solamente el que está detrás del arma y el que está delante del arma, digamos, que dispara, son cada vez más chicos. Bueno, pero hoy, Margarita... Vos estás marcando... Margarita... El que está preso... Tenemos, sí, dos chicos de 15 años en dos homicidios en La Matanza, uno en Aldobonzi, un vecino que salía a trabajar, y también por el crimen de Daniel Barrientos, el colectivero que generó esta agresión al Berni. Sí, pero en base a ese caso, a esos dos. Vos tenés dos chicos de 15 años, son chicos, tienen 15 años. Vos decís, bueno, entonces hay que bajar la ley de imputabilidad y que vaya preso 40 años. Bien, eso es una discusión. La otra te dicen, no, tiene que ir a un sistema de... De responsabilidad penal juvenil. Bueno, y te dicen, no, porque entonces tenemos los centros... Ok, no funcionan, evidentemente. Entonces, cuando surge un caso te dicen, no, no podés hacer esto porque es menor. No podés... Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el chico de 15 años? Bueno, pero te estoy diciendo algunas de las cosas que hay que hacer. De ese chico te tenés que acordar antes de que deje la escuela. No el día que ese chico ya entró en el mundo de la droga a pedir a las armas. Pero, ¿y en ese chico que ya entró qué hacés? Pero es que vos, no, por eso digo, es imposible tener una respuesta única, unívoca frente a un problema como ese. Porque la verdad, por eso insisto en el acierto que ella tiene cuando mira. Armas y drogas. Hay que saber quién le provee a los chicos armas y drogas. Y ahí te vas a encontrar el camino de las organizaciones criminales que son las que en este país tienen la mayor impunidad. Sí, que usan también mano de obra. Y son los sectores de poder, porque ahí adentro tenés también las complicidades de las instituciones. Bueno, pero no tenemos una buena política criminal de persecución a las organizaciones complejas. Sí, tampoco de entender cómo funciona y tampoco entender las realidades, ¿no? De estos chicos que están creciendo de esta manera. Lo que también hay es una realidad que es que las organizaciones utilizan a menores porque salen y es mano de obra barata. Entonces, es un sistema que se retroalimenta, que no va a terminar hasta que no se tome, digamos, otras medidas que... Bueno, por ahí cambiar un poco lo que es reformar lo que es las penas, el servicio penitenciario. Pero siempre, cuando vos abordás desde atrás, el delito ya se cometió. Y sí, ya los... Pero esa es la visión más equivocada. Es el estado por detrás. Bueno, pero... Yo te quiero hacer una última pregunta. Cuando vos tenés el delito que ya ocurrió... Te quiero hacer una última pregunta de este tema. Seguramente hay una víctima a la que vos no le podés volver a su estado anterior. Está bien, pero... O porque hay un muerto, porque le robaron algo que nunca va a recuperar, o porque su vida emocionalmente cambió para siempre. Insisto con algo. Entonces, es más importante que el delito no ocurra que ver qué hacemos con el delincuente después que ocurrió, ¿no? Pero, y te hago una última pregunta con esto y después me quedan cinco minutos para preguntarte por dónde estás hoy con tu espacio. Pero, yo entiendo lo que decía la prevención. Ahora, este chico ya mató. ¿Qué hago? Bueno, tiene que tener la sanción, el castigo, la responsabilidad penal. Por eso te decía, no es que ese chico tiene que volver a hacer la nada. No, no. Tiene que haber un sistema de responsabilidad penal juvenil que determine exactamente qué es lo que hay que hacer con ese chico. ¿Hoy la ley qué dice? No, existe en este momento. Hoy tenemos una ley de la dictadura viejísima, un régimen que no sirve para nada. Todas esas cosas hay que readaptarlas, por supuesto. A esta realidad y a este contexto que es muy diferente a cuando se dictó la ley, cuando ya es todo diferente. Ya es todo diferente. Pero, ojo, porque la discusión termina en el lugar equivocado, que vos lo mencionaste antes, que es decir, la solución cuál es, bajemos la edad de punibilidad. Entonces, los metemos en la cárcel, uno te dice a las 14, a las 12 y va a salir otro que te va a decir a los 8. Margarita, te cambio brevemente de tema. Políticamente, hoy, ¿estás apoyando a qué candidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio? A ver, primero hay una diversidad todavía de candidaturas. Todos saben que nosotros fuimos un partido que no estuvo en Juntos por el Cambio o en Cambiemos con la anterioridad. Ingresamos en el 2021, sobre todo atrás de la inspiración de Facundo Manes, que nos parecía oxígeno para la política. Alguien que viene de afuera, con un gran reconocimiento, una persona con cualidades personales excelentes, profesionales, capacidad de armar equipos. Un discurso inspirador, porque yo creo que lo que Facundo habla es de un proyecto humanista y progresista, que es con lo que nosotros nos identificamos. Tu candidato a presidente es Facundo Manes. Facundo Manes, en la medida en que Facundo siga dentro de esa carrera. Bueno, esa última frase, en que recién hablábamos, quiénes llegan, ¿no? Y nos pasa esto, mi candidato es Gerardo Morales o Facundo Manes, en caso de que llegue. Como diciendo, bueno, sabemos que... Facundo y Gerardo Morales expresan cosas bastante parecidas. Están buscando un acuerdo entre ellos para decir, bueno, debe haber un único candidato del radicalismo. ¿Vos creés que puede haber una síntesis para que haya un candidato radical? No, por eso te iba a decir, vayamos por parte. Hay un acuerdo entre ellos para que llegue un candidato único. A mí cuando me dicen eso, ¿qué pregunto? ¿Candidato a qué? ¿Es un candidato para presidente o es un candidato para ser vice o es un candidato para ir senador? Y eso no se sabe todavía. Y eso no se sabe todavía. Nosotros como partido somos un partido socialdemócrata, progresista, y vamos a adherir a quien mejor pueda o con quien mejor podamos permear nosotros nuestras ideas. Si tengo que elegir entre Larretti y Bullrich, ¿es muy pronto para decirlo o ya lo sabés? Entonces, yo diría, y tiene que ver mucho con lo que conversábamos antes, la reacción de Patricia la semana pasada aplaudiendo a un policía que mata por la espalda va a contramano con lo que nosotros creemos. Yo no creo que el policía tenga que ir preso, pero la verdad no salgo con un tuit a felicitar o a celebrar lo que el policía hizo. Tiene mucho que ver. Y esas son cuestiones que cruzan nuestros debates necesariamente. Patricia tiene muchas actitudes, muchas condiciones, sin ninguna duda, pero nosotros como partido tenemos que mirar mucho qué es lo que está pasando en esto. Porque hoy lo que se discute muy poco, porque el debate político en la Argentina es pobrísimo, es para qué queremos llegar, cómo vamos a gobernar, qué proyecto de país tenemos. Y las disputas que se dan en este momento, tanto adentro de las coaliciones como entre las coaliciones, carece de esas definiciones de fondo que la política debería estar dando. ¿Vas a ser candidata vos en esta? No creo, pero no lo descarto. Y te quiero ser clara en qué sentido. Yo soy diputada nacional y tengo dos años de mandato. Ahora, ¿qué pasa si mañana no aparece un candidato que realmente inspire un poco todas estas cosas que nosotros decimos? ¿La dejo pasar o puedo ser candidata también? Bien, bien.